En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesucristo, derrama tu bendición sobre este Hijo de sus padres al ser, que va a recibir el sacramento del bautizo. Vamos a prepararlo en este momento. Vamos a un filo que viene en la aceita de los antifúmenos, para que su pecado original sea removido de su cuerpo, de su vida, y pueda tener así la salvación eterna, perdonado en el Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a levantar las manos hacia arriba. Vamos a que empezaremos a tu respuesta con nosotros todos. Gracias a nosotros. Gracias a Santa María, Madre de Dios.